Arrancaban las eliminatorias de Conmebol rumbo al Mundial 1998 de Francia. El 24 de abril de 1996 Argentina jugaría su primer partido para intentar llegar al Mundial, en el cual ganaría por 3 a 1 a Bolivia en Buenos Aires. En cambio Ecuador el mismo día en Guayaquil ganaría 4 a 1 a Perú. Luego tocaría el 2 de junio el mismo año volver a las eliminatorias sudamericanas. Luego de esta victoria Ecuador se pondría en primer puesto, y al final la tabla quedaría con Argentina puntera y Ecuador sexto, no pudiendo llegar a ese primer Mundial tan ansiado por la afición tricolor. Ecuador saltó con estos 11, Morales, Rivera, Montaño, Tenorio, Capurro, Iván Hurtado, Carabalí, Aguinaga, Gilson, Gavica y Hurtado, mientras que Argentina salió a la cancha con esta alineación. Bocio, Zanetti, Zenzini, Cáceres, Charnot, Almeida, Simeone, Ortega, Morales, Batistuta, Canigia, en ese tiempo el director técnico de la selección ecuatoriana era Francisco Maturana, y el de Argentina, Daniel Pasarela, ex histórico jugador y campeón del mundo. Partido disputado en el estadio olímpico Atahualpan de 45.000 personas. Los dejo con los goles y el resumen. Alex Aguinaga va a tomar carrera, Alex, 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 mete el disparo, pelota arriba, entra a buscarla, Gilson de Sous, el balón se pasea por la zona caliente, la rescata ahora el jugador Hurtado, Hurtado para Capurro, Capurro en la individual, se puede escapar, no, levantó el centro, pelota arriba, llega para buscarla sobre la última línea, Alex, Alex Aguinaga inventa algo, atención, cambió, perfil de surra, viene el tiro, gol, 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 gol El estadio Atahualpa cae en la valla argentina, gol de Ecuador, gol de Ecuador, gol ecuatoriano, grita lo país, grita lo país que esto se hace bien, gol de Ecuador, gol de Ecuador, gol de Ecuador del alma, 1-0 el estadio Atahualpa, es un manicomio, cayó Argentina Roberto. Que golazo formidable de Montaño, globo llovido, mal rechazo de un zaguero, y Montaño tiene libertad de soñar, la banda ecuatoriana empezó tocando bajito esta segunda parte, entró al área tanteando despacio, desconfiando de la marca, Montaño hasta sentirse seguro del pasto que pisaba, manejando la embestida con claridad, Ecuador hace creer la fantasía como real, lanzando las campanas al vuelo, la red conmovida ante el grito de todo el país, instala pánico en el arco argentino Fabián. Se va Argentina, pelota que Cardoso, Cardoso va a tomar el disparo, atención, viene el disparo, viene el centro, pelota arriba, defiende Ecuador, ya Morales se la llevó, y esto está ganado señores, se quedó con la pelota Carlos Luis Morales, se quedó con el balón, minuto 46, termínelo ya, Pérez Hoyos, termínelo ya, termínelo ya, ya tenemos 46, ya tenemos 46 minutos, tenemos 46 minutos, mire el reloj del árbitro, pelota larga que viene a territorio argentino, termínelo Pérez Hoyos, ya debe darlo por terminado, 46 minutos, 20 segundos, viene el pelotazo largo, arriba defiende Ecuador, la tiene Aguinaga, la va a correr para el tanque, el tanque tiene fue, llevamos por el segundo, que sea, que sea, que sea, que sea, que sea, que sea, golazo, 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 golazo Ecuador, mi Ecuador del alma, mi país del alma, grítalo pueblo, golazo, 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 gol, 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 gol de Ecuador, gol de mi patria querida, grítalo Ecuador, y grítalo Ecuador, mi país del alma, mi país del tanque, tiene fue de negro, pura coca de meraldeña, pura potencia, jugaste con fuerza testicular, esa pelota, negro, hurtado, Eduardo, grande, hurtado, y es el 2 a 0, y le cambiamos la historia, y Pacho no pierde, Pacho no pierde con Argentina, Pacho Maturana, no pierde con Argentina, es una fiesta grande, como lo vibra el país, como lo vibra el país, como lo grita mi Ecuador del alma, y si esto es un hinca más, y aquí está la bandera, y este pueblo, falto de victorias, hoy está celebrando a lo grande, ante Argentina, el equipo de los 85 millones de dólares, ante un puñado de ecuatorianos, que pusieron ñeques, que jugaron a los machos, a los varones, a los grandes, termínalo ya Pérez Hoyos, que quiero celebrar, y abrazarme, y estrechar la mano con todos mis compatriotas, porque este Ecuador me hace vibrar, porque esta selección es grande, Ecuador 2, Argentina 0, Montaño, y el tanque, y termina los Pérez Hoyos, no va más, no va más, no va más, no va más, no llores por mí Argentina, no llores por mí Argentina, adelante Roberto, Roberto adelante, que este es grande, jugadores para el espectáculo, ahí lo vemos Eduardo, Eduardo Hurtado fantástico, Eduardo Hurtado fantástico, a ver si me lo traen para acá, Eduardo, ofreciendo, esta es la tribuna, fantástico Eduardo, fantástico Eduardo Hurtado, en este golazo formidable, aquí se lo ofrece, a mi padre, a mi padre, al papá, al papá, al papá que está en la tribuna, el papá que está en la tribuna, vamos al ofrecimiento, para la camiseta, aunque el color del alma, nuevamente ganó, aquí está, el ofrecimiento, hacia el padre que lo busca, en la tribuna, el tanque Hurtado, el grito y el aliento formidable, para este puto, Eduardo, Eduardo, qué momento tan sublime, la buscaste permanentemente hasta que se llegó, yo creo que sí, yo creo que, esto es hermoso, no se puede ver un estadio lleno con, para este emocionante partido, y luego conseguir un triunfo importante, yo creo que, esto nos motiva y esperamos seguir de esa manera, como viste, la vice clarista, para que entre, bueno, sí, yo creo que, en este momento, uno tiene que pensar simplemente en marcar un gol, yo creo que no había tenido una oportunidad clara, esta fue la que estuve, y convertí este gol y me siento contento, despídete de la tribuna, despídete de la tribuna, despídete de la tribuna, que esta gente te ama, Eduardo Hurtado, el bombardero, le faltaba un poco de comprensión, para que este hombre comience nuevamente a torturar el cordel, el aliento tribunero, los muchachos de Ecuador, ya se fueron, imágenes de este estadio.